A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a esta edición de TVK, pues hoy vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 39 al 45. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, una vez más tenemos aquí el ejemplo de dos mujeres que ocupan un papel muy importante dentro de la historia de nuestra querida Iglesia Católica Universal. Sobre todo tenemos nuestra primer misionera, ¿verdad? María, que después de haber recibido el anuncio del ángel, y haber escuchado que su prima estaba embarazada, ella pues no pierde tiempo, y va, entonces que va a anunciar, a llevar esa buena nueva a su prima Isabel. Porque dice que Isabel, ¿qué sucedió cuando Isabel saludó a María? La criatura que llevaba adentro, saltó de gozo, porque fue transmitido el Espíritu Santo que llevaba la Virgen María en su seno. Miren qué lindo, qué maravilloso, cuando una persona llena del Espíritu Santo te viene a visitar, te saluda, va a tu encuentro. Cuando un misionero se dispone con toda la voluntad y se dispone en su parroquia a llevar ese mensaje a todas aquellas periferías, a aquellos lugares donde se necesita esa palabra de Dios. Y se puede sentir con esa fuerza del Espíritu que lleva adentro a transmitir esa gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros, como la tiene María. Miren qué lindo, nosotros debemos tener siempre presente a esta señora, que ella va en misión, va a encuentro a su prima, va a encuentro a la necesidad de aquel otro que lo necesita. Miren qué bonito, así nosotros dispongámonos también a ser disponibles. En nuestro servicio, en nuestra comunidad, de llevar ese mensaje de esperanza a aquel que lo necesita, aquel enfermo, aquel anciano, aquella viuda, aquel que está solo y que necesita un momento de compañía. A eso nosotros tenemos que disponernos, queridos hermanos, sobre todo ustedes laicos, que son comprometidos. A veces el tiempo, ¿verdad? Sí, pero podemos dedicarle un tiempo a Jesús porque nosotros vamos al encuentro de una persona, no vamos al encuentro de aquella persona. Vamos al encuentro de Jesús, a encontrarlo a él y esa persona se encuentra al mismo tiempo con esa gracia que es tu presencia y que en tu presencia va el Espíritu Santo de Dios a llevar ese mensaje de alegría, ese mensaje de gozo, porque aunque a veces no llevamos palabras como para animar, pero llevamos la presencia de Dios y con solo esa presencia de Dios que se lleve a una familia, esa familia queda llena de gozo y puede sentirse llena del Espíritu Santo y exclamar como Isabel exclamó, ¿verdad? Llena de gozo, que dice bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Pues también nosotros llevamos a ese Jesús dentro de cada uno de nosotros, porque Él vive en nosotros a través del bautismo, a través de su eucaristía. Bendito sea Dios. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna.